La hora fue sin duda lo que me hizo subir Al ver a una encendida la luz en la ventana de la vida No pienses que te despido, no llego a ser tan río Es torpe que tú creas, quiero sorprenderte en un desliz Y bien qué tontería, no soy nada sutil Si yo solo pasaba Pasaba por ahí, pasaba por ahí Ningún teléfono cerca yo no pude resistir Pasaba por ahí, pasaba por ahí Ningún teléfono cerca yo no pude resistir Pasaba por ahí, pasaba por ahí Estás mucho más guapa, será que te embelleces No sé lo que vi, qué cosa se me ocurre Todo esto es tan bueno, si yo solo pasaba Pasaba por ahí, pasaba por ahí Ningún teléfono cerca yo no pude resistir Pasaba por ahí, pasaba por ahí Ningún teléfono cerca yo no pude resistir Pasaba por ahí No sé lo que vi, qué cosa se me ocurre No sé lo que vi, qué cosa se me ocurre Muchas gracias